Buenas noches, somos Elena Cobo y yo me llamo José Eugenio y somos del grupo local de Leganés de Amnistía Internacional. Bueno, la ventaja que tiene el pertenecer a Amnistía Internacional es que pertenece a una organización tan sobradamente conocida que apenas necesita que nosotros expliquemos qué es Amnistía Internacional ni cuáles son los objetivos de nuestra organización. Amnistía Internacional, sabéis que se funda en 1961 cuando un... A ver si sale la imagen. En 1961 cuando hubo un caso, unos soldados portugueses en un bar brindaron por la libertad y entonces la policía portuguesa, en aquel entonces estaba en la dictadura de Marcelo Caetano, entonces fueron detenidos por la policía y fueron llevados a la cárcel. Este señor que tenéis aquí detrás, Peter Benenson, se enteró de la noticia, era periodista en Inglaterra y le pareció tan escandalosa la situación, unos tíos a los que llevan a la cárcel por haber brindado por la libertad, que entonces decidió publicar un artículo en el Herald Tribune y pidió a la gente que mandasen cartas a las autoridades portuguesas pidiéndoles la libertad de esos soldados. La iniciativa fue tan exitosa que en un plazo de un mes llegaron al gobierno portugués más de 100.000 cartas y el gobierno portugués se tuvo que replantear un poco aquello. A partir de aquel éxito inicial tan grande, pues entonces nace Amnistía Internacional y al decir esto, bueno, pues ya sabéis más o menos cómo es nuestra manera fundamentalmente de trabajar. Nosotros, no sé si está demasiado lejos y pasa o no pasa, no pasa. Está a lo mejor demasiado lejos. Vale, entonces, bueno, somos una organización internacional, ya lo he dicho, una organización, una ONG en el sentido estricto de la palabra, nosotros no, Amnistía Internacional no acepta dinero de ningún gobierno y, bueno, pues tenemos aquí a Salil Seti, que es el presidente de Amnistía Internacional a nivel mundial y a Esteban Beltrán, que es nuestro presidente español. Bien, empezamos, bueno, quería hacer una presentación súper práctica porque, bueno, de alguna manera es de lo que se trataba y entonces, cómo podéis vosotros o cómo puede la gente en general actuar con Amnistía Internacional. Tenemos una página web que es un poco lo que quería enseñaros. En esta página web, pues podéis ver que hay una serie de casos y, bueno, hay invitación para hacerse socio y luego hay una serie de casos y ponen ahí actúa. Entonces, ya lo he dicho antes, nuestra manera de actuar fundamentalmente es mandando cartas. Entonces, la posibilidad actualmente con los medios informáticos que existen pues de hacer las actuaciones vía Internet, mandando correos electrónicos. Tenemos después una serie, bueno, cómo puedes ayudar. Hay varias maneras de ayudar. Por supuesto, una de esas, haciendo ese socio. Dentro de Amnistía Internacional, bueno, pues hay actualmente más de tres millones de socios en el mundo. Aquí en Leganés somos 154, me parece. Y, bueno, hay unas noticias de actualidad y hay una serie de casos que se van contando en la página web en cada momento invitando a la gente para que actúe. Bueno, quería ser brevísimo. Mucha gente puede plantearse la pregunta de para qué sirve el mandar las cartas y si sirve para algo o si esto funciona. Entonces, en una de las secciones de la página web, bueno, aquí tenemos lo que se llama la página de las buenas noticias o el apartado de las buenas noticias. Entonces, continuamente se están renovando, se están poniendo casos en los que la actuación de Amnistía Internacional o, bueno, no solo de Amnistía Internacional, la actuación de los colectivos sociales que participan en ello, pues han conseguido la libertad de un preso o la modificación de una ley o cosas de estas. Se calcula que aproximadamente un tercio de cada uno de los casos en los que intervienen Amnistía Internacional resulta en la mejora de las condiciones del preso de conciencia o en algún tipo de beneficio para las personas que están implicadas en ello. Y bueno, y un tercio es un número evidentemente muy alto. Bueno, no quiero eso, veo que es tan tarde y no quiero aburriros más. Las áreas de interés de Amnistía Internacional España, aquí las tenéis más o menos puestas. Por supuesto, a Amnistía Internacional España le interesan los casos de España, claro, es de sentido común. Entonces, pues deciros que también aquí hay preocupaciones por el tema de los derechos humanos en nuestro propio país y hay posibilidades también de actuar en el contexto, pues bueno, hay varios temas. Por supuesto, el de la vivienda es hoy por hoy posiblemente el tema más gordo que hay sobre derechos humanos en España, pero no es el único. Bien, vamos a ir, ya digo, terminando. Sobre el grupo local de Leganés, dos palabras. Pasamos la imagen. Bueno, la lucha contra la pobreza, decía. Pasamos la imagen, quiero terminar porque ya veo que es muy tarde. Bueno, nosotros, el grupo local de Leganés en concreto, es un grupo, tenemos 154 socios, pero los activistas, pues somos un grupo, la verdad es un grupo pequeño, pero bueno, es un grupo pequeño, pero muy entusiasta. Llevamos a cabo actividades en colegios, llevamos a cabo actividades, por supuesto, cada vez que nos invita el ayuntamiento, en el Festival Intercultural todos los años, etcétera, también actos de calle. Y hemos tenido acogidos ya en dos ocasiones a defensores perseguidos en sus países colombianos. Bien, y os invitamos a que participéis, a que actuéis. He puesto aquí, ahora mismo no tenemos local, pero he puesto aquí un teléfono, pues eso, si alguien quiere incorporarse al grupo y ahí es la posibilidad de contactar con nosotros. He traído ya también, para terminar, he dicho que nosotros lo que hacemos fundamentalmente es mandar cartas y he traído un taco de postales que ya vienen con la dirección, solo les tenéis que poner una firma y el sello. Si alguien quiere, pues ahora me las pedís y las repartimos. Bueno, muchas gracias a todos.